Hola, bienvenidos al Peso del Peso. Un reciente informe revelado por FENALCO asegura que hoy día y debido a los elevados costos de la inflación, cientos de personas que anteriormente hacían sus compras de mercado en almacenes de cadena o grandes superficies han migrado a las plazas de mercado. En el mes de enero la inflación alcanzó un 6.94%, los alimentos fueron los más afectados. Si se hace el análisis de lo corrido del año, la inflación alcanzó el 19.94%, cifra que no se había visto desde hacía por lo menos 20 años, generando una variación de precios que en muchos casos terminó por afectar el bolsillo de los consumidores, quienes en busca de mejores precios y otras alternativas han migrado sus compras a las plazas de mercado. Ha tenido un incremento aproximado del 15% en mayores visitas a estos lugares, buscando mayores precios, pues además que tienen un contacto más cercano con el comerciante y generalmente recurren entonces también al final de la compra a pedir la llamada ñapa, como le decimos en Antioquia. De acuerdo con los análisis de FENALCO, los compradores llegan en busca de diferentes categorías y mejores precios para aliviar la carga económica actual. Cada vez más escucha uno a las familias y sobre todo pues a las amas de casa decir no nos está alcanzando la plata, o sea no nos está rindiendo, ya anteriormente con lo que se hacía un mercado pues a eso súmele 80, 100 mil e incluso más para poder comprar los mismos alimentos que se compraban hace un año, pues sin duda que se ha sentido el impacto en la economía en el alto costo de los alimentos. Los altos precios e esperas se mantengan por los próximos meses, por tal motivo las familias de clases menos favorecidas, que destinan gran parte de sus entradas para la compra de alimentos, deben tener claro que para este 2022 el panorama es de resistencia para cubrir las necesidades básicas de los hogares. Y 25 emprendedores de diferentes partes del departamento de Antioquia hacen parte de Mercados Verdes, una estrategia que ha permitido pese a la pandemia, estas personas puedan comercializar sus productos por medio de las plataformas digitales. Amantina y su esposo llevan 14 años comercializando café, su negocio nació como una manera de solventar las necesidades económicas del hogar, aunque en sus planes no estaba la comercialización digital, por cuenta de la pandemia les tocó cambiar su chip y hacer la distribución de su producto por este medio. Para estas personas que quedaron en el tema de pandemia con todas sus huertas, con todos sus cultivos y lo que le generamos a través de Corantioquia y la dirección de participación y cultura ambiental es que ellos pudieran entregar sus productos y siguiera una dinámica de mercadeo para ellos. Durante la pandemia, con Mercados Online fueron entregados más de mil mercados puerta a puerta con ganancias para los comerciantes significativas. Ellos también se han ido ajustando a las nuevas dinámicas que tenemos en el mundo, en el territorio, en nuestros corregimientos y en Corantioquia tienen un lugar muy especial a que buscamos por lo menos mensualmente que vengan, ofrezcan sus productos, vamos a otras empresas. Han sido más de 160 mil millones de pesos en comercialización de productos ecológicos y que además de contribuir a la economía de familias campesinas, ayudan al medio ambiente. Y escuchen este dato porque desde el año 2008 el barril del petróleo Brent no superaba la barrera de los 130 dólares. ¿Qué representa esto para el país? ¿Cuáles son las implicaciones? Se lo contamos en el siguiente informe. El precio internacional del barril del petróleo en 2008 cayó de 145 dólares a menos de 40 después de fluctuar durante 12 años en 2020 debido a la pandemia bajó a su precio mínimo y comenzó a subir, al punto que esta semana superó nuevamente la barrera de los 130 dólares. El impacto del alto precio no se ha sentido tan positivo como ocurrió hace 14 años. Ecopetrol ya no produce tanto petróleo. Ecopetrol sí bien tuvo unas ganancias interesantes, no es solamente vía petróleo. Y aunque somos un país exportador de petróleo, nos debería igual en alguna medida ayudar el alza del precio en el petróleo y no ha funcionado. De hecho, ni siquiera ha funcionado para el precio de la acción. El precio del dólar ha bajado en el país, pero por efecto del petróleo. El dólar no ha hecho sino caer, arrancó a 4.100 y llegó hasta 3.750. Es una caída pues de 350 pesos. Lo que hizo la caída más fuerte que fue la semana pasada fue unos flujos de capital que entraron a Colombia y a los países emergentes, producto de que Rusia ya no es una opción de inversión. Entonces el mundo se rebalancea y trae capitales hacia acá. El analista considera que días antes de las elecciones presidenciales el precio del dólar puede llegar nuevamente a los 4.000 pesos, pero que en los próximos años la tendencia del dólar será a la baja. Y tras conocer las implicaciones que trae este nuevo costo del barril del petróleo Brent, llegamos al final del peso del peso. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!